Este hombre apareció viniendo del norte y se está moviendo hacia el sur. De las formas extrañas que me ha tocado ver, se ve como un triángulo. Este hombre apareció viniendo del norte y se ve como un triángulo. Este hombre apareció viniendo del norte y se ve como un triángulo. Ahí está uno y el otro está más para acá, nomás que están en el sol. Y no voy a dejar verlos. Aquí está uno en el sol y el otro. Voy a tratar esta forma en el sol para verlos los dos. Están yendo hacia el sur. El otro, ¿dónde está? Ahí estaban los dos en el sol. Ah, aquí va. No es que se ve más pequeño, se ve como que va más alto. Este hombre está dirigiendo hacia el sur. A ver, ahorita voy a ver. Le preguntan a su ropa. No lo sé. Y a su ropa me ha dejado el otro. La regla. Y ahí está. La regla. El otro. El otro. El otro. El otro. El otro. Alón. El otro.